Como un día de muertos Como un día de muertos Oye, pero, oye ¿Cuál es la página del text to speech falso? Había una página de text to speech falso ¿Cómo se llama esta página? Había una página para esto Ah, mira, creo que es esta, creo que es esta Ya, 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 ya la encontré, ya la encontré ¿Hay una, hay una de Ruby? ¿Hay una de Ruby? Debe de haber, ¿no? R, no hay No hay, pero hay una de, hay una de Vegetta A ver si funciona Duerme, no mames Verlo en Vegetta dos días, estás en paz ¿Qué le pasó a verlo? No me contaste Este, es la razón por... ¡Eguila, no mames! ¡No mames! De una vez, de una vez, de una vez De una vez, de una vez Antes, antes, antes de que se vaya ¿Listo? ¡Listo! Dale, dale, dale En sus marcas, estos, fuera y acción Pero dimítame, pero... Ahora sí ¡Joder! ¿Ya? ¡Ya! ¿Lavando? Voy, voy, voy ¡Acción! Cansado de que no se cumplan las normas Cansado de que no se te respete Cansado de no tener diamantes Ha llegado Quackity El mejor candidato a la alcaldía de Carvalho en 2023 Con este soplo de aire fresco y una cara nueva Carmalan cambiará para siempre Gracias a la ayuda del pato No más corrupción No más criminalidad Y no más ladrones Yo soy pato Y ahora corta, 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 corta Ok, ok, ok Y ahora hacemos, ahora hacemos en plan varios planos De yo, de cura, de cosas así Y diciendo, yo soy pato, yo soy pato, yo soy pato Y todos son pato Y eso a la gente le va a calar Es la mejor idea que has tenido Perfecto, ¿y qué crees? Te tengo una mejor, te tengo una mejor Para que piensen que es una persona diferente Haz una voz diferente también Exacto Sí, perfecto Pues ahora vengo, ahora vengo Ok, perfecto Le voy a tender una trampa, le voy a tender una trampa Le voy a decir, haz la voz de un mexicano ¡Ah! No más, imagina ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No más! ¡No más! ¡Ja, ja, ja! Le voy a decir Le voy a decir, no, no, no Siente ese A De hecho, de hecho, hay un video Hay un video que me mandaron Donde ponen a las diferentes gentes A las diferentes gentes Vale, 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 vale ¡Corre, corre, corre! ¡Ven aquí, aquí, aquí! ¡Señorita! Aquí con Titi, con Titi ¡Tremendas nalgas! ¡Gracias! No, con Laura, con Laura Con Laura, con Laura A ver Somos patos A ver ¡Ay! Mira, mira Y hasta se te queda viendo, mira Mira ¡Ay! Sí, 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 sí A ver Me alejo de ella Y cuando eso, que gire la cámara ¡Ay, ay, ay, ay! Que te mire a ti Y yo por la fe que me mire, ¿vale? Perfecto, perfecto ¿Listo? Sí Ok, la misma canción y todo, ¿verdad? Sí, 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 sí Ok, va, va, va ¿Listo? Este Ok De hecho, voy a Voy a Abrir mi Desca, ¿sí? Va, perfecto En 3, 2, 1 Acción ¿Pero? ¿La música? Perdón, perdón Se me pasó Ok, 3, 2, 1 Acción Vale Espera, me está mirando la La pierna No, mire, no le digas Ay, ay, bueno, ya está, ya está Voy, ¿eh? Voy Sí Yo soy Pato Ya está Y ahora Ahora otro Ahora otro plano Ahora otro plano Me parece muy bien Me parece muy bien Está perfecto, está perfecto Sí, sí, sí ¿Cómo ves, Laura? Mucha gente loca, ¿verdad? Mucha gente loca, Laura Ni modo Tú no te sales de aquí nunca, Laura Perdón Saliste madres, Laura Hasta que votes por mí ¿Sale? No mames Está muy bien, está muy bien Yo creo que la siguiente Locación Voy a construir un Pitoide acá Voy a construir un Pitoide acá Rubius ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Rubius Ah Escucha, escucha Vamos a la iglesia No, 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 mira, mira Ok, va, pues Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decías? Sin música, sin música Dice Claro, sin música Para que tú después No puedas editar bien Porque si no Ah, va Va, 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 va Me parece bien Este es Slime Sí Luzo se ha conectado Mira, mira Otro voto Otro voto Podemos aprovecharle Para grabar algo, eh Sí, sí, sí En plan de que está enfermo En una cama o algo así Sí, 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 sí Eso hacen muchos políticos Sí Dios mío Oye ¿No quieres llevar a cabo Mi logística política? Eres muy bueno para esto, eh Es muy bueno para eso Será uno de mis trabajos Como dama o damo Va, va, que va Este va a ser en la iglesia, ¿no? Sí, sí, en la iglesia Las fuerzas de la iglesia Perfecto Y, y, y Porque hay que calar también Con la gente religiosa Con la gente de todo el mundo Sí, sí, sí Con todo De todos lados De todos lados ¿Qué le vas a decir a los religiosos? Eh Voy a hablar Voy a Mira, no voy a decir nada Solo voy a decir yo soy pato Eso es un mensaje potente Y suficiente Va, pero acuérdate que Que un sacerdote No sabes dónde está tu propio área De trabajo No, es que no es Soy un sacerdote de De pega No sé, de verdad ¿Cómo? Que sí que no ¿Tú no crees en Dios? Sí Ok A ver Ah, mira Aquí, aquí, aquí Me puedo ir acercando así Un shot así Exacto, exacto Cuando diga acción Te bajas del podio Lo digo en francés Así, sí, sí Así, así, así ¿Listo? Perfecto Sí Perfecto Ok Una, dos, tres Acción No, no, no Pero mejor Mejor Te bajas del podio Y te pones ahí en medio De lo blanco ¿Va? Cuando diga acción Sí, sí, sí Pero cuando diga acción Listo En sus marcas Listo Fuera Yo soy Pato Yo soy Pato Voy a ver Voy a ver Yo creo ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue, gente? ¿Cuál sigue? ¿Cuál personaje sigue? Digan, digan De una vez De una vez Digan, digan ¿Cuál personaje sigue? Yo creo que sigue A mí se me hace así Como un güey Un policía Un policía Un policía Este Peppa la cerda Peppa la cerda Y que le haga Que le haga el Oink, oink Que le haga el Oink, oink Y Peppa la cerda Va a estar perfecto Va a estar perfecto Esa madre No mames Qué pinche Qué pinche videazos Se está armando Qué pinche videazos Se está armando A ver Vamos a ver Ay Y este tiene ¡Ándale! Un empleado Del McDonald's Sí Ya está Ya está Me gusta, me gusta Y ese empleado ¿Cómo va a sonar? Este es normal Tiene que haber Un plan El mensaje principal Tiene que ser Yo soy pato Y eso es lo que se le cara A la gente Pero de vez en cuando Meter un Yo soy pato O I am pato O I am duck Ok, ok I am dick I am dick I am dick Ok I mean Ey, shit ¿Dónde está? ¿Dónde está? I am dick Ok Así, así Y más porque tienes El de ese del McDonald's ¿Sí? Vale Ok, perfecto ¿Listo? Pues cuando quieras Sí Ok Y marca Listo Fuera Acción Yo soy pato No, no, no Es I am dick Ah, pero es en inglés Sí, sí, sí Este es en inglés ¿Listo? Vale, vale, vale Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Buena pregunta ¿Cuál sigue? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos hecho al leñador? Al, o sea, no, al obrero A la chica Al cura Al cura Y a este señor Anda, ira nomás Ahora una con Luzu Voy a ser la pareja de Luzu Sí, sí, sí Ok Luzu, ¿qué prefieres? ¿Chico o chica? Rubius, porque vas vestido ¿Qué prefieres? ¿Chico o chica? Luzu, ¿prefieres chico o chica? Rápido Contesta Eh, no sé ¿Chico? ¿Chico o chico? Ok, ok Y tú eres la chica, entonces Perfecto Luzu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estamos? Estamos No, no sabes No tienes ni idea Qué elegante Qué guapo Ay, gracias Gracias, mira Muy bien, ¿no? Luzu, es muy simple Estamos llevando a cabo La campaña política Tú ya me lo comentaste, ¿no? Yo puedo contar con tu voto, ¿verdad? Por supuesto, Guaciti Perfecto Cuenta conmigo para ayudarte Con la campaña Con lo que te haga falta Perfecto Pues, ¿me puedes ayudar en este momento, Luzu? Porque estamos llevando a cabo La campaña política con Rubius Y estamos grabando videos Videitos Oh, shit Sí ¡Anda! Anda Ok, tú eres Tú eres la vieja, Luzu Tú eres la vieja, ¿eh? ¿Pero cómo que la vieja? Luzu, tú eres la vieja Tú eres la vieja, Luzu Muy bien Luzu Tenemos que decir a la vez Somos pato ¿Vale? Sí, sí, sí Mientras nos graba, Guaciti Mira, mira por acá, por acá No tengo nada de disfraz para ponerme No, no hace falta disfraz Quítate la mochila y la espada Bueno, no hace falta ni la mochila Solo que quites la espada, ¿sabes? Para no parecer tan agresivo entre las cámaras Sí, claro A ver Ahí, ahí Y ahora Necesitamos Necesitamos Lo que he estado haciendo es La gente agarra estos clips y videos Y hacen sus propios videos de campaña Ya me han llegado como cien mil Están muy buenos, ¿eh? Entonces esto les va a servir de maravilla Perfecto, perfecto Luzu Vlogs No me puedo poner Un segundo, un segundo A ver si me puedo poner Aunque sea un coitazo Una tanga Que le dé Mira, esa toma estaría chingona Oye Pero tenemos que decirlo a la vez, ¿eh? Somos, pato Sí, 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 sí Oye Tengo una muy gran idea Tengo una muy gran idea Sí Después de grabar nuestras promociones de estas Lo que hay que hacer Yo me voy a vestir de cerdo con traje Y voy a decir barbaridades Y vamos a hacer de cuenta que son leaks Sí Vamos a reventarle la Yes, yes Vamos a reventarle la campaña política Sí, sí, sí Y vamos a hacer Vamos a hacer videos falsos Vamos a hacer así como de que De que, no sé De que está recibiendo dinero De que está balanceando Sí, sí, sí Con putas, muchas putas Bueno, así Sí, sí, sí Bueno, así ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué está pasando? Sí No a la lujuria No a la lujuria Sí, sí, sí Ok, ok Vamos a dar vuelta a las épocas de YouTube de Marcos Estamos, estamos Luzu Vlogs ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? Somos pato Lo tenemos que decir a la vez ¿Vale? Sí, sí, sí Listo, Luzu Listo En sus marcas Voy a agarrar Yo les digo Cuando diga acción Espérense cinco segundos y lo dicen ¿Va? Vale Una, dos, tres Acción Somos pato Somos pato No No No, no, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué hacemos? En plan Uno con seis segundos y la de otro con cinco No, 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 no Que salte Que salte Quackity Y cuando toque el suelo Pum Somos pato Pero como está grabando Y salto así Se va a haber pegado No, no, no Le pego Le hago así Con mi mano Con mi mano Con mi mano Así Ah, vale Eso, eso, eso Es buena Es buena Vale Listo Uno, dos, tres Acción Somos pato No, pero ¿No la ha movido? ¿No la ha movido? Sí, la moví La moví Es que tú eres un cabronzazo Desde acá Desde acá va a estar mejor Desde acá va a estar mejor Oye, ¿dónde está el catering? Tengo hambre No, que pinche catering Ni que nada Cállese Listo Uno, dos, tres Y acción Somos pato No, tío, pero A ver Luzu Tú igual me oyes más tarde Es que A ver Pero yo Los tíos Como yo lo oí Pues a la vez No, no, no No, es que Es que no debería haber delay Porque están basándolo En cuando le hago así Con mi mano Vale Cuando A ver Haz clic con tu mano Un segundo Vale Cuando completa la animación Y termina la animación Lo decimos Perfecto Perfecto La espada ¿Qué te traes para Luzu? Sí, sí, sí Irá Pero traes un arma guardada Luzu Quítatela de la cintura O te la voy a quitar No No, pero ¿Cómo me la quitar De la cintura? Ok Perfecto Eres un culero Perfecto Ok ¿Listo? Ese es el test Sí No, vale, vale Espera Vale, vale Ya, ya Perdí Tres, dos, una Acción Y después Este es el test Este es el test Listo Uno, dos, tres Somos patos ¡Qué pendejo! A ver Ah, cabrón No, que es el test Hijo de Madre Ok Listo Listo Sin marca Listo, fuera Acción Somos patos ¡No, hombre Luzu! Te lo juro que Yo lo estoy diciendo De verdad Vale, vale Pues yo lo digo Con un segundo de retraso No pasa nada Yo lo digo Con un segundo de retraso Vale, vale Entonces empiezo yo Lo hacemos igual Y me hacía la rubia Exacto Lo hacemos igual Pero yo lo digo Con un segundo de retraso Ok, ok A ver, hazlo otra vez Es más Ya hay un segundo Con una De verdad Ok, ya Esta es la real Esta es la real ¿Eda? Esta es la real ¿Sí o no? Esta es la real Sí Ok, va, va Va Uno, dos Acción Somos patos ¿Eh? ¿Ha suena bien o no? Desde mi punto de vista No, estuvo No, no, no Otra toma Es que Es que si has notado Que cuando Luzu entró Se fue toda la mierda A ver Guau, 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 guau A ver, a ver Listo, listo Igual, igual Quackity tiene el mismo pin que yo O sea, Quackity va a recibir tu voz a la vez que yo Es cierto ¿Habías sentido en plan Que te escucha a ti con retraso Igual que yo? A ver, siempre ha tenido un poco de retraso Rubio A ver, listo 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 Ok Acción Somos pato Perfecto 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 ¡Yo! Estuvo muy bien Estuvo muy bien Estuvo muy bien Perfecto Bien, 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 bien Realmente ¿Tú quieres grabar por ahí También diciendo O sea, tu video electoral Debería de ser Todos estos mensajes Pero por medio de gente Diciendo Quack, 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 quack Quack, 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 quack Tiktoks, hombre. No, ¿sabes lo que hace falta? Primero que todo, sí, necesito que todos los viewers hagan campaña en TikTok, eso sí, de entrada. Pero lo que necesitamos es hacer campaña falsa, una campaña falsa. Tengo una idea, con Cerdus Gil. Con Cerdus Gil. Podemos hacer un vídeo que diga una cosa horrible, le ponemos música triste y lo ponemos en Banco y Negro. Perfecto, perfecto. Yo hago la voz de Cerdus Gil, pero como yo voy a estar grabando, necesito que alguien más tenga la skin de Cerdus Gil. ¿Quién va a ser? Es que yo la skin de Cerdus Gil no la tengo. A ver, la busco, la busco. Nomás le pongo Pig with a suit Minecraft. Pig with a suit Minecraft. Mira, hay muchos, ¿eh? Hay muchos. ¿Hay algún maniquí por aquí? Mira, este está horriblito, este está horriblito. Y tiene la corbata verde de dinero, te lo pasé por Discord, Whatsapp. ¿A quién le estás hablando? Este, a Rubius, pero igual te la mando a ti también. De hecho, sexy, a ti te voy a buscar un skin, Luzu, que se llame Sexy Pig. Pero, ¿qué tengo que salir de...? Mira, que yo no tengo un disco de estos de los rápidos, ¿eh? Que a mí cada vez que entro y se hago de Kármala... No, inventes, es neta, es neta. Pues te lo cambias y así te lo quedas por el resto del día, ¿eh? ¡No! Sí, así te lo dejas por el resto del día, no hay problema, no hay problema. Que este señor es padre, por favor. ¿Qué es esto, Rubius? Este, este, es necesario para... No que me ibas a ayudar. No que me ibas a ayudar. Me ibas a decirte de... Bien, ¿qué es esto, Rubius? Luzu, Luzu, te tengo... ¿Qué va a decir él? ¿Pato Dakualan? ¿Qué va a decir de qué? Todo el mundo va a saber que es tu campaña. No, no, no. ¿Lo va a hacer que es una campaña para... Lo va a hacer que es una. A ver, ¿listo? Listo. Podemos... Es más, es más, tengo el marco... Yo soy puto. Ese es el hashtag oficial. Ese le va a gustar a las nuevas generaciones. Espera, espera. Hashtag yo soy puto. Creo que sí que hay una forma de quitar el nombre, ¿eh? No es muy bueno. Eres un pendejo. Entonces necesitas el hashtag yo soy pendejo. Es el que no necesitas. A ver, Luzu, ¿listo? Pendejos Gil. Pendejos Gil. A ver, ¿listo? Listo. Voy a hacer como de que estoy grabando desde acá arriba. De que no me notas, ¿va? De que no te noto. Tengo una idea, tengo una idea. No te noticeo. Tengo una idea, tengo una idea. Esto es lo que vamos a hacer, Rubius. Pon atención, pon atención. Lo que vamos a hacer... ¿Qué has puesto bloque, Squakity? ¿Cómo que? ¿Cómo he puesto...? A ver, no me... No, no, no preguntes, no preguntes. Rubius, tengo una idea, tengo una gran idea. A ver. Listo para escucharme. Vamos a hacerle de que como Cerdus Gil va a estar caminando. Cerdus Gil va a estar caminando con una vieja hacia otra vieja. Y él va a decir, y él va a decir lo siguiente. Él va a decir lo siguiente, va a decir, va a decir... Ajá. Y le vas a poner unas TNTs al lado. O sea, ¿se me ha ido el nombre? ¿O no? No, no. Sí, igual. Coge esa TNT y le pones una TNT al lado. Pero no será... Porque el comando exclamación... No, ¿no? No, el exclamación no es, es barra. Pero no, el name height no sirve, y el name hidden tampoco. Ni modo. Ni modo. Que así salgan los videos. Que así salgan los videos. Sí, que salga así. Sí, sí, sí. Pero no, es que la gente va a decir... Si te agachas, se ve mucho menos, ¿eh? Luz así que vete agachado siempre. Si te agachas, se ve como transparente. De hecho, podemos poner al principio como una voz bien, bien oscura diciendo... Estos no son actores. Mira, grábame, grábame todo el rato. O sea, yo voy a dar vueltas por aquí, por la... Por la plaza. ¿Dónde está el ayuntamiento a todo esto? Vamos a grabar el ayuntamiento, no el mercado. Sí, no, pero el mercado es como la zona donde se junta la gente del día a día. Aquí tienes que poner los TNTs y reventarlos. Vale, vale, Joaquiti, grábame ya. Voy a ir soltando cosas, voy a ir soltando factores, ¿vale? Vale, yo me quedo fuera en esta... La siguiente te hago tu working, ¿vale? Perfecto, perfecto, listo. Entonces, yo empiezo a grabar, ¿eh, da? Estos no son actores. Pero graba por debajo del nombre para que no se vea el nombre, ¿sabes? Y no descubran la mentira. ¿Cómo que debajo del nombre? O sea, pon la cámara por debajo de donde estaría... O sea, acércate más a mí. Mira, si le acercas más a mí y bajas la cámara... Ah, va, va, va. La cámara real de tu visión por debajo del nombre no se ve, ¿sabes? Así perfecto, así perfecto, así perfecto. Perfecto, me parece, me parece. Es más, no, no, no. Para los que hagan edits con estos clips, tapen el nombre con una barra negra. ¿Cómo? Sí, es súper cutre. Y eso es más cutre que mis tetas. ¿Qué significa que te interesa que significa? Como que es una verga, ¿sabes? Que no... Es low effort, low effort, básicamente. Sí, baja la cámara porque con la cámara bajada no... Mira, y de hecho se puede venir la cerda también aquí y bajas la cámara y no está pasando los dos el nombre. Me pongo aquí como... Perdón, ¿sabes? Estoy aquí con mi... Con mi cerda gaga. Cerda gaga, ven aquí. Ay, putre que mis tetas. Cerda gaga. Ok, ok, ya, ya, ya. Ya, ya estoy grabando. Pero va a ser así tipo con este ángulo, ¿eh? No es un ángulo tan acá. Vale, sí, sí, sí. Pero le falta tanto, ¿eh? Con que te quedes... Mira, a esta distancia y apuntando hacia abajo un poco ya se va el nombre. Perfecto, perfecto. Sí, tienes razón. Ok. Ok, ¿listo? Va. Agárate, agárate. Acción. Estos de Karmaland son todos gilipollas. Me van a votar y me voy a ir con todo el dinero. Vale, otra, toma, otra, toma. Que yo no me voy... Sí. Yo estoy grabando también para... Perdón, perdón. Que yo no voy... Que yo no voy a ir a México a representar la campaña política, hombre. Que no voy. Más mensajes. Más mensajes. Espera, espera. El Vegetta ese no tiene ni puta idea de mods. No sabe hacer nada. Nada. Yo te monto un castillo mucho mejor en un día. La verdad. A ver, más cosas, más cosas. Sí, más cosas. Tú sigue. Tú sigue. Dí que Titi es un gilipollas. Que Titi es un pendejo. Pero el Titi ese era un brócoli de mierda que no le quería nadie. Estaba todo el día aquí pesadeando. Todo el día más pesado que un cerdo en los brazos. Quackity, quackity, vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí. Graba desde aquí y le das a la C y haces zoom. Para que se vea solo su cara, ¿sabes? Aquí está increíble. Está increíble. Perfecto. Tú sigue, tú sigue. Ahí. Los impuestos en Carvalas. Muy bajos, me parece. Hay que subirlos. Al 70%, por lo menos. Merlon es un viejo verde que no se entera de nada, no sabe hacer nada. Mira cómo va este pueblo. Es una mierda, cada día peor. Cada día peor. Mira todos estos streamers y youtubers, el Luzu, el Romius, el Quacky, todo gente de fuera. Aquí no nos hace falta más gente de fuera. Dí que odias a los mexicanos, dí que odias a los mexicanos. ¿El qué? Dí que odias a los mexicanos. Demasiado pronto. No, demasiado pronto para ti. ¿Cómo le maté a los mexicanos? Voy a decir lo que más he dicho antes en WhatsApp. ¿Qué ha dicho? No, no entiendes. No entiendes. No entiendes. Yo estaba grabando a Luzu. Yo estaba grabando a Luzu y cuando le dije, di que odias a los mexicanos, tenía mi cámara en su name tag. Ahora arruinaste, arruinaste todo, arruinaste todo. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. A ver, a ver. Dale, Luzu, dale, Luzu, dale, Luzu. Este, ¿cómo se llama? Como Cerdus Gil. Hola, soy Cerdus Gil. Vota a mí para las elecciones de Carmelan, porque los demás son todos imbéciles y aquí nadie va a hacer lo que hay que hacer. Para que alguien se lleve el dinero, me lo llevo yo. Titi, 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 puto brócoli. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? A ver, a ver, di este... No puedes perder a votos, dale, Alex hizo un voto, así que no... Sí, 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 sí. Ah, no, claro, no, no, claro, sí, lo has hecho. Pero ese, 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 está actuando de ser útil. Me estabas convenciendo, me estaba gustando tu speech, a lo mejor te voto, ¿eh? Sí, sí. Me estaba gustando el speech de hacerte un sil, con el 70% de impuesto. No te lo puedo creer. Dale. Imposible, imposible, imposible. Escucha, 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 tienes que insultar a Zapopeta, es muy querido por Carmen también. Sí, sí, no, 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 tienes que decirle que usa, ¿cómo, cómo, cómo se llama? Que usa asteroides, di que usa asteroides. Vale, vale, vale. O sea, como eso que se ponen para hincharse. Sí, 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 esterillas, esterillas. Di, 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 usa asteroides. Ok, listo, en sus marcas, listos, fuera. Eh, Zapopeta es el chamán. Que huele a queso roquefort a 200 metros. Y tiene, pulgas, tiene de todo. Ese tiene enfermedades. Y seguro que toma esterillas y asteroides, que me lo han dicho. Ese, este fuma porros y hace grafitis por ahí. A ese que chano de aquí. No queremos, no queremos pobres en Kaumaland. Sí, perfecto. Yo creo que está bien ya, ¿eh? No, 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 no. Que diga algo, que diga algo, que diga algo, porque, porque, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En un momento dado va a tener que entrar IlloJuan. Ay, di algo, di algo de IlloJuan. Di algo de Andalucía. Vale, vale, vale. ¡Esa Pompeta! ¡Pensé que ibas a ayudar! Pero, pero, es que, lo siento, es que he apuntado a eso. Que esto está muy bien, que a la gente le gusta un tío honesto y ambicioso. A ver, necesito ver qué más dice esto, que está diciendo la prensa de mí. Saca, sigue leyendo, sigue leyendo. A ver, leo el siguiente. Eh, las armas serían legales o ilegales. Cada ciudadano. Sí, también los fabricaremos y venderemos a países más pobres que... A ver, el que sigue, el que sigue. ¿Qué harás con los niños huérfanos? A los niños huérfanos se les darán mil karma coins a cada uno y se les construirán facultades e instituciones de alta calidad. Sí, eso sí está bien. Muy buena respuesta política. ¿Se podrá utilizar la N-word? No, pendejo. Dice, ¿se podrá utilizar la N? No, no, no. ¡Alguien borró! ¡Alguien borró! ¿Qué pasó ahí? Pensaba que ponía que se podía utilizar la N-word, o sea, la N y luego lo demás censurado. No, 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 esta sí que va a dar polémicas. No, no, no. ¿Se podrá utilizar la N? No, no, no. Nuestra prioridad es la seguridad de todos los ciudadanos de Calmandad. Lea el siguiente. ¿Qué es la palabra que falta? No, eh... No sé. ¿Qué usa poqueta? Debería poner armas de fuego. Ok. ¿Cuál será su primer mandato, Quackity? El pueblo carece muchas facultades importantes. Muchos valores, muchos recursos. Yo pretendo dar lo mejor a Carmelan. Es muy simple. ¿Alguna promesa que pueda darle a la ciudadanía? Yo prometo que la gente te da todo lo que necesite. Yo no te fallaré. Yo no soy tu ex, Alex Quackity. Presidente para Carmelan. ¿Cuál es su sospeita arriba? Con esto, digno y transparente. El único locutor que pasa de ser catalán a latinoamericano en un mismo anuncio. Oye, oye, ¿por qué pusiste sospeita arriba? Quackity, sonríe si te gusta el pito. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo pusiste? ¿Estás sonriendo? Se comenta que Quackity estaría ganando votos con extorsión. Promesas falsas y tráfico de osos. Esos son los ciudadanos. Esos son más carmarienses. ¿Por qué estás poniendo presta negativa en el periódico? La norma de no consumir drogas ni antes de entrar a la cámara ni durante... ¿La estás siguiendo? Hay que escuchar a los carmarienses. De hecho, mira. Mira lo que me ha puesto de mí. Sapopeta es un inútil y un vividor. Yo solo pago porque sacaste el periódico y mira lo que hacen. Busca la información de la norma de Dios. Solo unos pocos sintió la pérdida de Dios. Siempre que se pueda. Humillado por... Sapopeta. Humillado por sus amigos. Usado por los dioses. Los dioses lo resucitaron por su uso personal. ¿Cuál es la fuente de esto? ¿De dónde sacas estas noticias? Está genial. Tengo mucha gente trabajando. Todos los coñitos os vigilan. Sapopeta, tienes que sacar el Hello Edición Karmaland también. Uh, me ha ayudado. Hola, Karmaland. Pues sí, pero digo, para que pongas todos los... ¿Cómo se dice? ¡Sapopeta! ¡Tú escribiste esto! ¿Quién es el autor Sapopeta? Tú, jodido. Me jodiste la campaña. Porque yo les traje la información. ¡Eres un cabronzazo! Kwakiti, yo creo que esto es top, top para tu campaña, sinceramente. Pero sí es perfecto. Yo creo que todo el mundo que lea esto va a decir, este Kwakiti es un hombre... Es un hombre... A los ricos no les cobro nada porque traen mucho dinero a la economía. Y a los pobres les toca pagar. Está muy bien. ¡¿Cómo va a estar bien eso?! Yo no, 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 lo siento. Esto es preta negativa. Esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Les he pasado a mis collitos la información. La, la, con las columnas. Ahora ellos habrán confundido lo que dijimos al principio. Y luego certificamos. ¿Qué es la certificación? Ok.